de la noche, bienvenidos a 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 De acuerdo con el sistema de alerta temprana, para esta noche se espera una probabilidad de lluvias inferior al 30% en todos los sectores del Valle de Aburrá. Y si avanzamos un poco más para mañana, en las primeras horas del día del 12 de mayo, también se esperan unas condiciones muy similares, probabilidad de lluvias inferior al 30%. Recuerden también, muy importante, el índice ultravioleta, pues a pesar de que no lo notamos, es bastante alto, 14.9 puntos, y esto puede afectar nuestra piel. Así que no olviden utilizar la debida protección solar. Revisaremos también un poco cómo estarían esas condiciones para las otras subregiones en los diferentes sectores de Antioquia. De acuerdo con los pronósticos internacionales, lo que sería el Urabá antioqueño, suroeste, occidente, estarían con mayor probabilidad de lluvias. Y el resto del departamento, lo que sería el nordeste, bajo Cauca, Magdalena, Medio Oriente y Norte, tendrían una menor probabilidad de precipitaciones en las horas de la mañana. Sigan muy conectados a todos estos datos, pues en tiempo real los estaremos actualizando. Recuerden, Clima24, estamos allí en las redes sociales y permanentemente actualizando estos datos. Buen descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!